Se cumplió el segundo encuentro por la paz y reconciliación. En este encuentro hizo presencia las autoridades, excombatientes, desmovilizados, el alcalde distrital, entre otros, que buscan el respeto y la unión de todo un país. Hoy es un día histórico, las autoridades, los excombatientes, desmovilizados, participantes de las FARC, de las AUC, de grupos que tuvieron gran participación en tiempos de violencia en Barrancabermeja, hoy se encuentran para jugar fútbol, para hablar de paz, de reconciliación, de cómo salir adelante la ciudad. Por medio de estos juegos de paz se logró el acompañamiento de niños, familias, grupos musicales, con el fin de conseguir una mañana y un segundo encuentro de reconciliación entre grupos y país, minimizando la violencia de cualquier tipo. Es una muestra de que la paz y la reconciliación sí son posibles. Es importante para mostrarle también a jóvenes y adolescentes que el escenario de la guerra no es un escenario que nos muestre paz, no es un escenario que nos muestre tranquilidad. Súper buena, muy felices de estar acá, compartiendo con la fuerza pública, con la alcaldía, con los antiguos contrincantes en el campo de guerra antiguo. De igual manera, el coronel también expresó la importancia del desarrollo de estas actividades, dejando claro que son de ayuda para la construcción de paz y reconciliación entre los excombatientes y reincorporados. Una idea que surge en el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio, a través del Jefe de Derechos Humanos, quien a través de esta iniciativa y la articulación con las diferentes entidades del Estado y las organizaciones de toda la región del Magdalena Medio, estamos cristalizando esta idea, una idea donde se vinculan los diferentes grupos de excombatientes para iniciar esta actividad tan importante que genera las bases para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en nuestro puerto petrolero. El mensaje fue claro y puntual hacia las nuevas generaciones del puerto petrolero.